Guayama, mi bello pueblo, la ciudad de Guamalí, busco en el sur de Puerto Rico, bella con gusto de mi país. Por eso nos sentimos orgullosos, guayameses ausentes y presentes, son ejemplos de valores y cultura, su gente refleja humildad. Adiós, adiós amores, encantos de mi vida, la frente más herida de mi vida, vida que me amora Dios. Simón Madera compuso mis amores, mis pares matos, poeta universal. Guayama, poche, roque, nido y multibikes, púdete a los ojos y a por telete. Miguelito, Ortiz y Simón Pérez, Guayama, Rodríguez y Jaime de Busté. Mente de pueblo, pollito y melicona, Juan Otoña, velorio y la cuna con maquí. Guayama, cinturra, lengua marí.